Este reconocimiento es para los alumnos de secundaria que han hecho un trayecto este año de estudio, de compromiso y de trabajo no solo en el Uruguay, sino a nivel internacional demostrando que los jóvenes uruguayos y que la enseñanza secundaria viene trabajando en fuertes proyectos en donde tenemos involucrados un conjunto de alumnos muy importante. ¿Qué les parece esto? ¿Qué importancia para ustedes? Para mí es algo bastante importante. Creo que tuvimos un reconocimiento en el liceo. Aprendimos bastantes cosas y pudimos adelantar más el programa. ¿Cómo ven el sistema educativo hoy? ¿Cómo ven el liceo? ¿Le das ganas de ir o no tanto? Nosotros viajamos, tenemos que viajar, al menos yo de Castillos a la Coronilla y creo que vale la pena. ¿Cuántos kilómetros? 80. 8 9 9 10 12 14 N